El que le entrega su playa a su público, así está las gananuras ¡Aquí es la gran hija, las gananuras! ¡Aquí es la gran hija! ¡Conoce a la mancha, vamos a ver! ¡Oh, pero no puede ser! ¡Qué gran hija, gracias hermanos! ¡Así vamos a empezar con este bonito estilo! ¡Y esto dice! ¡Para aquí! ¡Vamos! 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 Aquí en la batalla en este año de 2010. Desde Nueva Nacera, nació Chocca, Onchua. ¡Muy bien, sabéis que vamos a ver en el cielo! ¡Muy bien, sabéis que ha perdido! ¡Así como tú! ¡No podemos acampar en el barrio! ¡No puedes acamparme! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice él? ¡Suscríbete! ¡Los libertados! ¡Suscríbete! 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 ¡Agradecerlo! ¡Tú te da mucha bimbreza! ¡Suscríbete! 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 ¡Ala, la lucha! ¡La mano se ve! ¡Todo en esa playa con la guatemalita! ¡Adiós, guatemalita! ¡Que salga ni la ventecita! ¡Que salga ni la ventecita! ¡Que salga ni la ventecita! ¡Siguiendo, señorías! ¡Que salga ni la ventecita! ¡Ay! 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 ¡Unidades! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!